El día 15 de noviembre estaremos regalando un fabuloso PlayStation 4 versión FIFA. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal, activar las notificaciones, dejarle like a este video y dejar un comentario, entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. ¡Suscríbete al canal! Su título es el siguiente. Una nueva víctima del universo 7. El especialista del universo 4 del dios Kitela hace de las suyas. El peligro permanece en la arena Royal Rumble. Pero que hay detrás de todo esto como se sabe el dios Kitela ha estado muy tranquilo. Pero ha utilizado el punto más perfecto para eliminar al guerrero del universo 7. En ello el universo 5 tiene criaturas capaces de volar y no ser sentidas por su grandiosa habilidad de desaparecer y el calor de ello no pueda ser detectado. No ha habido más detalles sobre ellos hasta hace poco, cuando uno de los guerreros del universo 4 finalmente ha sido revelado. Sin embargo, este guerrero no es alguien que la gente pueda ver tan fácil. Desafortunadamente, para sus oponentes, este luchador del universo 4 es invisible y su nombre es Damon, un guerrero de insectos de cigarras que se ha estado ocultando desde la vista mucho antes de que comenzara el torneo de supervivencia. Siendo una gran ventaja para permanecer en el último tramo restante del torneo organizado por Zeno-sama. El guerrero del universo 4 también tiene un gemelo llamado Gannisaras, que comparte la misma habilidad con él, volviéndose invisible e indetectable por sus oponentes. Damon es un insecto verde oscuro y regordete, de ojos rojos y diminutas antenas naranjas. Una sección azul se puede ver en su pecho, una cola triangular minúscula y las manos sin los dedos que parecen guantes de boxeo. El poder de Damon y sus habilidades especiales. No había más detalles sobre la personalidad del guerrero, pero basando su capacidad para permanecer invisible, es claro que Damon es estratégico y un guerrero inteligente. Su gemelo, Gannisaras es un guerrero insecto morado con las mismas habilidades. Cuando el equipo universo 4 llegó al torneo del vacío para reunirse con los otros equipos en preparación para el torneo Dragon Ball Super, el equipo se puede ver con solo 8 guerreros. El universo 7 incluso pensó que necesitan dos guerreros más para unirse a la batalla real. Sin embargo, Tenshinhan señaló que puede sentir una débil presencia en el equipo universo 4 del dios Kitela. Mientras tanto el guerrero Damon también tiene esquiva técnica, donde repentinamente desaparece y aparece en el cielo o en el campo de batalla. También posee una habilidad de autodestrucción haciendo un contraataque una vez que su oponente intenta lanzar un asalto. Por último, al igual que una cigarra, el guerrero universo 4 puede echar su piel. Por salvar la dignidad que por años los dioses Bill Sama y el dios ratón han tenido una rivalidad. Pero sin duda este será el fin del dios Kitela porque al no tener más participantes el dios Zeno Sama hará borrar su universo. Pero tú que piensas quién será el siguiente eliminado del universo 7. ¿Crees que sea Picoro o los androides? Dejarme tu opinión en la casilla de comentarios. Saludos para. Juan Pablo Ortiz Franco. Marco Salazar. Facundo Fleitas. Junior Barranco. Jonathan Flores. Juan Castro. Charlie E. Master. Gohan Místico ZS. Dark Midnild. Ethan Leff. Verónica Angamarca. Axl Roses. Hasta luego Ricolinos. El 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 ¡Suscríbete!